¡Suscríbete al canal! Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mal tras duro Tú te has quedado forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Oh, yo te quería ir Oh, yo te quería ir Esto era forever Oh, yo te quería ir Oh, yo te quería ir Oh, yo te quería ir Forever Forever Espera forever Sigues aquí Hace tiempo que ya me fui Uh, ¿de qué me perdí? ¿Qué olvidaste? Te descubrí Espera forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever Espera 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 Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mal, mientras duro No te has quedado forever Y no lo pudiste cumplir No te has quedado forever Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever 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 Espera forever Espera forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Espera forever Espera forever Espera forever 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 Espera forever Espera forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mal, mientras duro Espera forever Espera forever Y no lo pudiste cumplir Espera forever Espera forever Espera forever Espera forever Espera forever Espera forever